Desde el año 2013 el Ministerio de Educación implementa las teleclases para reforzar los conocimientos a estudiantes de las diferentes modalidades educativas y este fin de semana a través de Canal 6 y Canal 15 se reforzarán los siguientes contenidos. En relación a educación inicial se estará reforzando la motora fina y motora gruesa a través de trazo. También en educación especial reconocerán el sonido inicial de las vocales y la realización de trazo. En educación primaria identificarán palabras agudas y graves, aplicarán el pensamiento lógico-matemático en la resolución de problemas en los dominios cognitivos de números y geometría. En relación con la educación secundaria y de jóvenes y adultos destacó. Se reforzarán las habilidades de comprensión lectora a través de la interpretación de mensajes orales y escritos. Se consolidarán los aprendizajes en habilidades lingüísticas del idioma inglés al describir las características físicas de los lugares. Y se reforzarán las habilidades lógicas y matemáticas para la resolución de ejercicios relacionados a álgebra, trigonometría y geometría analítica. En el caso de educación, jóvenes y adultos se estará promoviendo actividades para la creación de emprendimientos de acuerdo a su realidad y a su comunidad. De igual manera, mencionó que previo al reingreso de los estudiantes, los docentes de todo el país reciben capacitaciones para fortalecer sus competencias científicas, didácticas y metodológicas. Con imágenes de Mauricio Bermúdez, para Multinoticias, Carley Diceledón. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.